Estamos ante una situación tremendamente novedosa y muy desconcertante para la población general y un poco también para el sistema sanitario, porque evidentemente no estábamos preparados para una pandemia en la que estamos realmente inmersos ahora mismo. Entonces, es cierto que en un primer momento, tanto el sistema sanitario como a todos los profesionales nos pilló un poco de sorpresa. Sí que es cierto que se han intentado ir implementando todos los protocolos que nos iban diciendo, pero también he de decir que, por un lado, ya se sabe que había una falta de material en la atención sanitaria para todos los pacientes por parte de los profesionales de material de protección, los famosos EPIs. Eso por un lado, ¿pero por qué? Porque evidentemente nuestro sistema sanitario no estaba preparado para una pandemia, es decir, para una infección de un número de personas o de población tan elevado. Tampoco para un virus que realmente ha demostrado ser tremendamente infectivo, virulento. Entonces, eso por un lado. Sí que es cierto que a medida que han ido pasando los momentos y los días, los protocolos evidentemente han ido variando según veíamos que se iba comportando tanto a nivel poblacional como a nivel sanitario, con los recursos que teníamos. Y es cierto que a día de hoy todo se ha controlado. Todos los sanitarios hemos remado juntos por el bien del paciente, por el bien de la población. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a un colectivo que ha estado remangado y que sigue a día de hoy trabajando por el bien de la gente. En concreto yo me dedico a las mujeres porque soy matrona y ahora mismo estoy en un hospital en la tarea de partos evidentemente, pero me siento englobada en todo lo que es el equipo sanitario. No solamente enfermeras, médicos, celadores, auxiliares, es decir, todos los sanitarios hemos estado juntos. Y el personal de apoyo, mujeres de limpieza, de cocina, todos juntos formando equipo real para el bien de la población. Y es cierto que evidentemente de esto vamos a aprender, nos vamos a hacer mucho más fuertes. Entonces sí que nos hemos sentido en cierto momento como en una batalla, en una guerra. Hospitales de campaña, pues un poco todo lo que nos ha movido. El entender que improvisar muchas veces con lo que teníamos para poder dar respuesta a la demanda que existía en ese momento. Y es un poco a lo mejor también como empezaron nuestras compañeras, ¿no? Como Flores Nightingale y demás enfermeras que aprendieron de situaciones extremas a implementar nuevos protocolos de enfermería. Y yo pienso que esto puede ser un punto de inflexión también para el cuidado. Personalmente era algo que siempre desde pequeña me había gustado. No sabía muy bien cuando era muy pequeña qué es lo que quería. Sabía que quería algo sanitario. Y al principio decía, bueno, pues pediatría, me gustaba y demás. Pero a medida que fui estudiando, ya cuando llegué a mi tercero de bupe en mi época, ICOU. Claro, o sea, el tema era qué es lo que me gustaba. Y a mí lo que me gustaba era el cuidado de las personas. Más que el curarles, el cuidarles, el acompañarles, el estar ahí. Por eso me decanté por la enfermería frente a la medicina. Eran, pues eso, dos casos que tenía ahí, bueno, pues a sopesar. Y yo luego estuve, mi camino profesional me llevó a la pediatría. Estuve muchos años como enfermera pediátrica en una UCI de un hospital de Madrid. Pero siempre me gustó todo el tema de la mujer. Y sobre todo buscaba un área en el que realmente pudiera ser más independiente. Y en aquella época, estoy hablando hace ya 12 años que tengo la especialidad de matrona, de enfermera obstetico-ginecológica, era la única especialidad en la que la enfermera podía tener un poquito más de independencia frente al estamento médico. Desde que yo salí de la carrera he estado en comisiones de protocolos, siempre en congresos, estudiando, haciendo publicaciones tanto divulgativas como a nivel científico. Y sí que es cierto que llega un momento en el que la enfermería puede verse un poco encajonada en el sistema, en el sistema examental, ¿no? Del sistema público de salud. Hay poca independencia. La carga también que tenemos de trabajo, ¿no? Nos puede hacer o nos puede suponer un freno a la hora de querer seguir investigando o de querer seguir evolucionando como colectivo profesional. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que sí que llevaba ya muchos años luchando desde el colectivo de las matronas, por ejemplo, por el parto respetado, por la atención al parto en las mujeres, por cómo debe ser ese acompañamiento, tanto en hospital como en atención primaria. Y llega un momento en el que a veces dices, a lo mejor desde dentro no puedo ejercer tanta fuerza, vamos a ver si salgo fuera, ¿no? Salgo fuera de esta zona de confort y a lo mejor puedo suponer una voz añadida, ¿no? A las compañeras que ya desde dentro están luchando y ya te digo que yo formé parte cuando estaba de ese conjunto de profesionales que creíamos en un acompañamiento al parto mucho más fisiológico, mucho más respetuoso con la capacidad de la mujer y menos paternalista a lo mejor que puede tener a lo mejor desde el punto de vista más clásico del acompañamiento a todo el proceso sexual de la mujer en general. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, a nivel personal, también una vez debido a mis maternidades, vi también cuáles eran esas lagunas, ¿no? En cuanto al acompañamiento. Hay mucho en cuanto a la atención al parto, al embarazo, todo lo que es el cuidado, pero realmente el posparto estaba un poco olvidado y yo me sentí así, un poco olvidada, con mis dos primeras maternidades. Entonces, ahí vi cuáles eran las lagunas, tanto en atención pública como en privada, que tenía el acompañamiento a la maternidad en general. Nos centramos mucho en una parte, que realmente importa, pero todo lo demás, es decir, una vez que eres madre y que lo serás durante toda la vida, ¿qué hay ahí? Había un vacío, ¿no? La sexualidad femenina, la maternidad, la crianza, cómo me siento yo como mujer una vez que soy madre. Y ahí las matronas, está dentro de nuestras funciones, pero no había compañeras que se dedicaron a ello. Entonces, bueno, pues di un paso y comencé ahí mi proyecto maternatal hace ya siete años y la verdad es que intentando ser un complemento y rellenar un vacío que nos estaba dando en ese momento a las mujeres. Yo creo que ahí pueden ser dos factores o más, ¿vale? Pero yo lo que veo es, por un lado, hay una saturación en cuanto a pacientes que tiene, por ejemplo, en cuanto a la enfermería que tiene que atender por enfermera. Hay pocas enfermeras y matronas contratadas para toda la población a atender. Entonces, eso hace que evidentemente no podamos prestar la atención que se merece cada persona en cada proceso. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos caído en la tecnificación, ¿no? Es decir, afortunadamente vamos avanzando en cuanto a tecnología, pero sí que es cierto que podemos caer un poco en quitar ese lado humano, ¿no? Esa gran medicalización de determinados procesos que no tienen por qué estar medicalizados. Que nos dan, por un lado, sensación de seguridad, ¿no? Toda la tecnología nos la da, pero le quita esa parte humana, esa parte cercana que requiere también cada proceso. Podemos olvidar que el cuidado, la cercanía, ha demostrado que mejora mucho la evolución de los pacientes. Entonces, es algo que no podemos dejar de lado. Debería ir de la mano junto con las tecnologías, pero para ello necesitamos que haya personal contratado, que la sanidad realmente esté poniendo a los profesionales y el número de titulados que se requiera para cada proceso. Pues seguir, yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Es cierto que tenemos que seguir y tenemos que estar más unidos. Los colegios de enfermería deberían de estar apoyando más a la enfermera de a pie. Pienso que desde las asociaciones, tanto de matronas como de enfermería, deberíamos escuchar más, esto ya es un poco crítica, a la demanda de la población en general. Tenemos que estar y abordar todo lo que las mujeres nos están demandando, todo lo que la población nos demanda como enfermeras, como matronas, para dar respuesta a esa demanda. Es importantísimo continuar con la investigación científica. Es básico que nuestros cuidados y todas nuestras acciones estén basadas en la evidencia. Y también, por un lado, creo que deberíamos de apoyar a las enfermeras y a las matronas que salimos un poco de la red para dar un poco respuesta, ya que las matronas que hemos salido un poco del sistema o de este engranaje, donde más nos localizan como sistema público o incluso en hospitalización privada, estamos un poco olvidadas, en el sentido que es cierto que en nuestra profesión nunca se nos ha hablado de emprendimiento, como pueden ser otros compañeros sanitarios, como los fisioterapeutas, que sí que abren sus clínicas y sí que tienen mucha más autonomía en ese sentido. Las enfermeras no, es algo que tiene que empezar a normalizarse. Enfermeras y matronas somos capaces de emprender, de generar ideas novedosas que puedan salirse del sistema público y no tener dependencia del estamento médico. Enfermeras y matronas somos capaces de emprender,